Señores televidentes de Noticias JM, hoy aquí en campo, en la avenida 38, una avenida cuestionada, una avenida con grandes problemas. Hoy nos encontramos acompañando a César Ahumada, la única persona que vemos peleando por los derechos de la comunidad. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Muy buenos días para Canal JM, amables oyentes. César, ¿qué estamos haciendo hoy aquí? ¿Por qué vemos que estás con los ingenieros, con la interventoría, viendo los problemas que tiene la ciudad y más esta avenida? Bueno, hoy hicimos, aquí tengo contemplado sobre la visita que estamos realizando hoy. Invitamos a los entes de control, a la contraloría, personería, a la comunidad en general del barrio Divino Niño, que se encuentra muy preocupada por las aguas superficiales que van a la escorrentía superficial que va a bajar hacia allá y que se pueden inundar en una posible lluvia. Y eso es lo que queremos porque esta obra no contempla con los colectores fluviales. Entonces, es muy preocupante porque, primero, no conocemos el proceso constructivo de esta obra. Segundo, se vienen presentando inconsistencias en la ejecución de esta obra, como, por ejemplo, el contratista no toma muestra de concreto. Entonces, ¿cómo sabe él el módulo de ruptura de estas placas si él no tiene ni cuenta con las, de pronto, con las viguetas para las muestras de este concreto? Entonces, es muy preocupante que aquí esté pasando lo mismo que está pasando en todas las obras. Echan primero una tira de concreto, luego van y rellenan aquella para conseguir los niveles, porque no contaban con la maquinaria, pues, contratada en la interventoría que hacen ellos. Y todo esto, se están perdiendo recursos, todo esto se presta para que la obra sea de mala calidad. ¿Y qué pasa de que César Ahumada no le prestan atención a los entes de control, como usted lo ve aquí? Aquí está la notificación, es más, está la respuesta que dio la Secretaría de Obras, donde también lo notifica ellos para que vengan a hacer la visita. Y hoy la Secretaría de Obras me está negando la participación ciudadana y el acceso a la información. Donde me mandan es que yo ingrese al SECO para tener la información. Eso no es así, porque yo no tengo usuario del SECO. Hoy vemos que en la ciudad de Bayupar, todas las obras realizadas por el señor Medio Castro, no han servido para nada. Inclusive, César, usted mostraba ahora a los ingenieros que ya hay placas que se están rajando. También decían que no han socializado, que ayer tuvieron una reunión y los barrios adyacentes no están muy contentos con la obra. Claro que sí. Primero que ellos contemplaban que iban a partir zona verde sobre el eje de aquí de la vía, o sea, sobre la mitad de la vía. Ahora dijeron ayer que no contemplaba zona verde. Entonces, esta vía solamente lleva pavimento, pero no contempla urbanismo. Es muy preocupante porque la comunidad no quiso que se hiciera la socialización por el tema de las aguas superficiales que van a pasar por las calles del Divino Niño. O sea que usted está pronosticando que el día que inaugure en esta obra se inundarán todo el Divino Niño, Garupal y los barrios adyacentes. Claro. Usted se imagina que en estos momentos Brisa La Popa sufre muchísimo por el tema de las aguas superficiales. Ahora con esta vía que van sobre una superficie más lisa, pues, y con mayor. Esto va a ser una caja donde se van a manejar las aguas regionales. Esto va a terminar como un canal. Entonces, Valledupar, ¿será otro barranquilla con los arroyos y con el poco de gente que ha muerto y los accidentes? Claro que sí. Esto es preocupante. De verdad es que no haya tampoco una socialización de estos proyectos, sino cuando empiezan la ejecución y que ellos necesitan llenar una jata de vecindad, es que van a donde las personas a socializar los proyectos. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Estamos aquí en la vía 38, donde el único que siempre hemos visto luchar por esto es César Ahumada. Ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni la Fidea Personería, nadie ha venido. Entonces, él es el único. Por eso decimos, piense antes de votar esta vez, porque así seguiremos peor.